Música Estaba Julián del Real platicando con Herrera Estaban los dos tomando en la cantina por fuera En la cantina por fuera Así suenan macizos los Reinaldos De la Sierra Música Cuando llegó un capitán Julián te vengo a llevar Y le contesto Julián usted no me ha de llevar Usted no me ha de llevar Chapalé ya le hace bajito Reinaldito Música Le contesto el capitán Julián yo vengo a llevarte Entrégame la pistola que yo no quiero matarte Que yo no vengo a matarte Música Música Se paró Julián del Real resuelto y muy decidido Tal vez muerto si me llevan Porque vivo no han podido Porque vivo no han podido Se agarraron a balazos quedando muertos y heridos Aprendieron no han podido Aprendieron a Julián también llevaba dos tiros También llevaba dos tiros Música Música Lo llevaron al cartel Se dio cuenta el general Le ordenó a los soldados Que fusilen a Julián Que fusilen a Julián Rurales y federales No teman que ya no hay guerra Ya mataron a Julián Valiente león de la sierra Valiente león de la sierra Música Mil ojos mirándose a mi De los tuyos no puedo oír Tu mirada me tiene encantado Si te dejo entrar estaré equivocado Otras manos lo han intentado Solo las tuyas me han encontrado Ya no puedo esconder El querer sentirte al amanecer De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundido No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Hasta el final Mis palabras ya he oído Solo las tuyas no han desvanecido No puedo escapar de sus sonidos Estoy notizado en un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás sea una tontería No tengo temor De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundido Yo no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Hasta el final Los Reinaldos De la Sierra Mil veces quise estar solo Vivir sin tu amor Aunque sea mi dolo Cada vez vuelve el llanto Regreso a ti Es que te quiero tanto Mil pensamientos giran a mi alrededor Hacen que sienta una paz interior Al pensar el porqué De esta situación Conservar el asombro Hasta el final De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundido No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo a terminar contigo Te platicaré mis penas No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Los Reinaldos De la Sierra Vengo a terminar contigo Te platicaré mis penas No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Como ya es fin de semana Nos tenemos que arreglar Y mi tía se fue al Oxxo Algo se quería comprar Y la tienda un chamaquito Muy sonriente Con su cara picarona No la deja de mirar Y mi tía le dice Dame un rastrillo Porque ella andó muy peluda Y me quiero rasurar Que el niño solo le dice Que el niño solo le dice Que el niño solo le dice Niño del Oxxo le dice Un domingo en mi casa Me puse yo a trabajar Pero me faltaba algo Que enseguida fui a comprar Y me atiende un chamaquito Muy sonriente Con su cara picarona No me deja de mirar Y le dije Que me das una floja Todo porque tengo unos tornillos Que no quieren aflojar Que el niño solo me dice Que el niño solo me dice Que el niño solo me dice Un niño del Oxxo me dice Por la noche ya enfiestado Andaba bien sabrosón De repente que me acuerdo De ir a comprar un condón Y me atiende un chamaquito Muy sonriente Que con su cara picarona No me deja de mirar Y le dije Dame unos preservativos Porque el soldado sin armas Pues no puede disparar Que el niño solo me dice Que el niño solo me dice Que el niño solo me dice Que el niño del Oxxo me dice Mmm Ja, 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 ja Te vi corazón Y el corazón tú me lo robaste Mi amor Yo volví por él Y tú más y más me enamoraste Mi amor Me gusta pensar Que tendré una vida a tu lado Mi amor Si no fuera así Si no fuera así La verdad me moriría Decepcionado Y no sé Y no sé qué hacer Si te vas de mí Voy a llorar por ti Tú me haces muy feliz Mi amor No quiero que te vayas Quiero que estés junto a mí Reinaldo Reinaldo De la Sierra Mi reina Me gusta pensar Que tendré una vida a tu lado Mi amor Mi amor Si no fuera así La verdad me moriría Decepcionado Y no sé qué hacer Si te vas de mí Voy a llorar por ti Tú me haces muy feliz Mi amor No quiero que te vayas Quiero que estés junto a mí No quiero que te vayas No quiero que te vayas Ahora tú me dices ¿Qué quieres dejarme? Dices ya no amarme Dices ya no amarme No te puedo detener Ya no estás a gusto Eso me entristece Mis lágrimas crecen No me puedo contener Que ya no sientes tú lo mismo Siento que caigo en un abismo Y como quieres que le explique Eso yo a mi corazón Primero tú lo enamoraste Ahora con esto lo mataste Ni como amigos Ya te quiero Mejor vete por favor Papá y churro Amar Reinaldos De la sierra Para ti es muy fácil Poder alejarte Pero yo al amarte Me condenas al dolor Pero yo lo entiendo Que debes marcharte No puedo obligarte Mejor vete por favor Que ya no sientes tú lo mismo Siento que caigo en un abismo Y como quieres que le explique Eso yo a mi corazón Primero tú lo enamoraste Ahora con esto lo mataste Ni como amigos Ya te quiero Mejor vete por favor Y Música 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 He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Au, mira, si tú cuidar mal de ella Tomarte en luna llena India quedarse triste Mira hombre blanco, tú llevarte mi tesoro Y tú quererla de veras O correntarte cabellera He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Así suena los Reinaldos De la Sierra He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Y yo le voy a pedir la cabeza Guantalo Que no he podido olvidarte En la kife yo llamo Y yo te la haré feliz mi hermano Bobby Neco Llego Llego O No completo ni los 20 Pero las ganas me sobran Y si hablo de trayectoria Me gusta la de mi afán Soy nacido donde las palmas Tocan el cielo de los hijos Yo soy el primero Y ahorita me voy a presentar Me la vivo tranquilito Porque así ha sido mi estilo Más me doy la buena vida No se los voy a negar De repente me tragan las truenolas Pacas brindo con amigos Allí en la rueda Y mochis me han de mirar De esta bola de champa Empatrales de la Y se volvó bien Guchillo en leve Le prende a mi apa Que siempre debe Porque la familia Siempre marcha al cien Ya dije mi nombre Y no se dieron cuenta Salud al cachorra Pues traigo su sangre y su escuela Reinaldo Reinaldo De la Sierra Navegamos buen respaldo Y eso es gracias a mi padre Tengo buenas amistades Con las que puedo contar Comprar Uber y te hueco También caluco Mi respeto se quepa Un paro de gorra Ni van a brincar Aquí andamos aprendiendo En el camino que me toca No puedo decirles mucho Mejor los pongo a pensar Solo sé que los negocios Salen billetes Y también unas rutas verdes Que hasta Europa van a parar Y por palacio me ven Allí en Monterrey Poniéndome clean Me voy de Chopin Calzado Fendi También no butín Y pa' dar el rol En la pelofín Me voy y me despido Y me subo a la Cessna Y pa' retirar de cachorra Traigo descendencia ¡Suscríbete al canal! No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Y se me van los días Nomás pensando en ti No sé qué voy a hacer Si no regresas No podré soportar Tanta tristeza Si duermo Si duermo Pienso en ti A cada instante Estás en mi amanecer En mi atardecer En mi anochecer Y por ti soy capaz De entregar mi vida Y por ti soy capaz De volar tan alto Y por ti soy capaz De entregarlo todo Hasta incluso ser mejor persona Para ti Y por ti soy capaz De robar la luna Y por ti Y por ti hago canciones Para dedicártelas Y por ti soy capaz De humillarme tanto Te necesito Te necesito Y necesito Tu amor y tu perdón Reinaldo Reinaldo es mi reina De la sierra Sé que también me amas Con toda intensidad Que extrañas Tú mis besos Y mis caricias Y los momentos Tan felices Que vivimos Y los detalles Tan bonitos Que nos dimos Sé que he cometido Errores Pero un amor así No puede acabar Tan fácil No puede ser así Sin ti no sé vivir Y por ti soy capaz De entregar mi vida Y por ti soy capaz De volar tan alto Y por ti soy capaz De entregarlo todo Hasta incluso Ser mejor persona Para ti Y por ti soy capaz De recorrer el mundo Y convertirme en flash Y hacerlo en un segundo Y por ti soy capaz De caer tan bajo Te necesito Y necesito Tu amor y tu perdón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdiste la oportunidad De ser el amor De mi vida Mejor me decidí marchar Que yo no voy a jugar Pensé que estaba todo bien Pero ya no supe qué hacer Querías que yo te entendiera Pero ni tú te has de entender La verdad no sé qué hacer Te escribo yo esta canción Para que sepas Lo que te perdiste Te perdiste Que te cantara al oído Mil abrazos Que te daría seguido Serenatas Con mariachi Y con la banda Pero De eso ya no tendrás nada Te perdiste Muchas salidas al cine Mil canciones Que escribiera para ti Muchos besos Que te daría en la frente Y otras cosas Que no voy a decir Pensé que éramos Una pareja ideal Perdiste la última oportunidad Ya no regreses jamás Reinaldos De la Sierra La verdad no sé qué hacer Te escribo yo esta canción Para que sepas Lo que te perdiste Te perdiste Que te cantara al oído Mil abrazos Que te daría seguido Serenatas Con mariachi Y con la banda Pero De eso ya no tendrás nada Te perdiste Muchas salidas al cine Mil canciones Que escribiera para ti Muchos besos Que te daría en la frente Y otras cosas Que no voy a decir Pensé que éramos Una pareja ideal Perdiste la última oportunidad Ya no regreses jamás No regreses jamás Mi vida ha cambiado desde que te conocí Te sueño a mi lado caminando junto a mí Eres en quien pienso cada mañana al despertar Buscando el pretexto para poderte saludar Quiero que sepas que siento esto por primera vez Y también quiero decirte que eres una gran mujer Que quisiera conocer más allá de la amistad Y por eso te pido yo con todo respeto Si quieres ser mi novia Me gusta tu forma, tu manera de pensar Eres tú la horma de mi alma sin dudar Eres en quien pienso cada mañana al despertar Buscando el pretexto para poderte saludar Quiero que sepas que siento esto por primera vez Y también quiero decirte que eres una gran mujer Que quisiera conocer más allá de la amistad Y por eso te pido yo con todo respeto Si quieres ser mi novia Música En el corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegres Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Junta vaca, cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Reinaldo Reinaldo De la Sierra Tienes labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te robaría mañana Qué bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción de la Isabel Que es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave Y tan bella como un clave Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver que fuiste mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Así se oye el macizo Los Reinaldos, oiga De la sierra Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar Gracias por ver el video.